Este año, como lo he venido diciendo, un año de grandes consolidaciones para Nuevo Laredo, no solamente en la infraestructura, no solamente en la trinchera que desde el gobierno municipal estamos haciendo con un presupuesto para la obra pública que rebasa los mil dieciséis millones de pesos, lo que se está haciendo en educación, lo que se está haciendo en salud, lo que se están haciendo en temas de innovación, sino que paralelamente también en las instalaciones de la aduana, pues está en un proceso donde vamos a tener la modernización de la garita del puente número dos, el tener estas noticias también que habla de que refuerza Nuevo Laredo en los temas de competitividad y aquí es algo que también nos ha quedado muy claro y a mí en lo particular es algo de un convencimiento pleno y total cuando he dicho y seguiré diciendo y buscando poder regresar a Nuevo Laredo a los carriles de alta competencia, poder seguir generando buenas acciones para que se siga hablando bien de Nuevo Laredo, porque Nuevo Laredo es muchísimo más a veces de incidentes negativos, aquí representamos tanto para las economías, tanto de México, tanto de los Estados Unidos y es importante aprovechar estas coyunturas, estos momentos, estos tiempos, porque el dos mil dieciocho estoy seguro que es el año de Nuevo Laredo y de la gran consolidación. Felicidades, felicidades a los agentes aduanales, sé que se trabaja arduamente y en conjunto para la ciudad.